Estoy todo burlao ¡Ey! Muy buenas, bienvenidos al episodio 10 de Plantas vs Zombies Garden Warfare Hacia tiempo que no me echaba una partida, pero tengo que decir que aunque no haya jugado en bastante tiempo Es un juego que siempre quieres volver a jugar, tiene unos buenos servidores, buenos mapas, una gran jugabilidad Es alegre, simpático, etc. ¿No? Y por fin, hoy volvemos con un nuevo episodio al canal En esta ocasión le toca al personaje paisajista mejorado al máximo, como todos los personajes que aparecen en mis vídeos Este personaje tiene un pequeño parentesco con una planta No sé si os acordáis de Lanzaballas, que salió ya hace bastante, bastante tiempo Bueno, no pasa nada, si no os acordáis, porque voy a hacer pequeñas comparaciones con el paisajista y ese otro personaje planta Lo primero de lo que quería hablar es, como estáis viendo, los críticos Menudos críticos que mete el jodido paisajista Siempre son críticos de 34 Da igual si estás cerca, a media o larga distancia Siempre se marca críticos de 34 Eso está fenomenal, porque hay personajes que cuando te empiezas a alejar ya un poquito Los críticos también quitan un poquito menos Pero no, con este no Este se mantiene los críticos a 34 A veces veréis que se hace un crítico de 24 porque matas al personaje Y cuando lo matas, pues le quitas 24, vale A lo mejor le quedan 24 puntos de vida, por ejemplo O 23, o 22, o 20, o lo que sea Y lo que te sale es 24 Pero que el crítico es siempre 34 Siempre Salvo el último, que es porque lo mata No es porque le vayas a quitar menos El Lanzaballas, por ejemplo, también tiene un crítico muy potente Si no me equivoco, también tenía uno muy similar a este Unos 34 aproximadamente Lo que no sé es si ese personaje mantiene el mismo daño crítico estando lejos Por ejemplo, aquí me marco dos criticasos de lejos Y solo se le veía el sombrero, eh Fabuloso El daño normal del paisajista es siempre de 10 Y cuando digo daño normal me refiero a no crítico Básicamente al daño de área Porque el crítico es cuando impactas a la planta Y el daño normal, el no crítico Que en este caso es de área Pues es de 10 No es un daño, como comprenderás, muy alto Pero creo que lo compensa con crece Gracias a lo que estáis viendo A una buena cadencia Y a unos críticos Fabulosos y espectaculares Por ejemplo, en el caso del Lanzaballas No ocurre lo mismo Ya que el Lanzaballas tiene una cadencia menor Y lo compensa con Con un daño de área Que también es Medio crítico, vale Quita también lo suyo No es un crítico entero, entero, entero El de Lanzaballas Pero también quita, no sé Dependiendo de la distancia A la que hayas impactado la valla Pues le quitarás a lo mejor Entre 10 y Puede que 27 Más o menos Sin llegar a darle al personaje Para que tú veas Pero con este personaje El daño de área siempre será de 10 El daño normal, el base A estas alturas del gameplay No creo que haga falta decir Que la cadencia de este personaje Es muy buena Como habrás comprobado ya Tiene una cadencia media Más o menos No es alta Como la del Disante Sheriff, por ejemplo Ni tampoco baja Como el Lanzaballas Por ejemplo Que como lo estamos usando Para compararlo Pues mira, nos viene bien El Lanzaballas dispara Muy, muy lento En lo que este personaje Dispara dos veces El Lanzayamas dispara una Así que Hay una pequeña diferencia ¿Se parecen los personajes? Sí, se parecen Pero este es como La versión 2.0 Zombie Del Lanzaballas Tiene un crítico similar Tiene un Un pequeño O sea El daño de área Es menor Pero lo compensa Con una gran cadencia Y lo otro Es el cargador Como puedes comprobar Este personaje El paisajista Tiene 12 balas Con estas 12 balas Si te lo propones Si te lo montas bien Te da para cargarte A 3 personajes A 3 personajes Sin llegar A recargar Gracias a los Pedazos De críticos Que se marca Con el Lanzaballas Bueno Tienes 8 balas Y supongo que si te lo montas Demasiado bien Y tienes ahí Un milagro Pues puedes cargarte También un par de ellos Pero Teniendo en cuenta Que la cadencia De Lanzaballas Es un poco Pues Cuesta un poco más Por ejemplo Aquí te encuentras 3 juntos Y la puedes liar Parda Con el Lanzaballas Pues bueno Teniendo en cuenta Que atacarías a uno Y gracias al daño de área Afecta a varios Pues bueno Más o menos Te los puedes apañar Pero no llegas a lo mismo Este Este tiene No sé Tiene algo Que el Lanzaballas No tiene Yo lo veo un poquito Un poquito mejor Y por ejemplo Este personaje Con la combinación La habilidad esta De aturdir Aturdes A 3 personajes Ahí le lanzas La bocina Que es lo que yo hice antes Y te puedes Ahí hacer una triple Tranquilamente O sea Esa combinación De De aturdir Y cargarte Los acríticos De cerca Es fenomenal Porque es casi imposible Fallar Están medios Parados Amongolados Ahí Sufriendo Los pobres Que no pueden hacer nada La combinación De aturdir Y los críticos Es increíble Lo que no mola tanto Es la habilidad Del taladro Con este personaje Ya que Digamos que el taladro Pues te tienes que acercar Empujar al personaje Para molestarle Y claro Digamos que este personaje Si no haces críticos No haces nada Y claro Si vas a empujarle No sé Es un poquito Es un poquito más complicado A ser crítico Acabarás haciendo más daño De área Que son 10 puntos Y no sé No me convence tanto Como por ejemplo La habilidad de aturdir Y bueno La del dron Ya sabemos Que estoy jugando En duelo por equipos Y en duelo por equipos El dron No se come una mierda Eso En jardines y cementerios Te hinchas A saco El dron En jardines y cementerios Es oro molido Palabra de santo Bueno El vídeo ya se está acabando Y nos tenemos que ir despidiendo Espero que te haya encantado No te olvides de darle al like Suscribirte al canal Para más Plantas vs Zombies Y seguirme en las redes sociales Que están abajo En la descripción De este grandioso vídeo Y hasta la próxima Campeones Adiós Adiós